Hola, soy Martu, estoy preparando una nueva sección en mi canal, donde les cuento mi historieta favorita, Mashiri Menor, de Chanti. Muy pronto la primera temporada, no se la pierdan, adiós. Tira los dados, es tu turno de nuevo. Vamos. Cinco. Sus colmillos dan temor, y le gusta tu sabor. Jugar en otra parte, será lo mejor. No me gusta como suena esto. Creo que hay algo aquí. Esto no es real, Peter. Es una alucinación. ¡Corre, Peter! Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.